Costa Rica ocupará uno de los tres puestos de Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La representación del país centroamericano en la organización permitirá una mayor visualización de la crisis en Nicaragua a nivel mundial, señala Alberto Dávila. Ha sido una noticia muy buena para nosotros como nicaragüenses tener ese espacio, porque sabemos que el gobierno de Costa Rica va a saber utilizar esa CIA que va a tener en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siempre impulsando el tema de los derechos humanos como nación, pero también como región. Ellos han sido los más afectados en esta crisis por los cientos de miles de nicaragüenses que han tenido que emigrar al suelo costarricense. Y yo creo que es importante que el nicaragüense sienta ese respaldo, que seguramente vamos a tener esa voz de Costa Rica siempre denunciando y demandando a las naciones del mundo que vuelvan su mirada al problema de Nicaragua. Es un problema serio, que es una violación a los derechos humanos constante. Algo que comenzó de hace años, que se vino a enfurecer en abril del 2018, pero que hoy en día no ha cesado la violación a los derechos humanos. Por otro lado, cuestionó la inclusión de Venezuela en otro de los escaños vacantes. Las naciones del mundo que están representadas en Naciones Unidas tendrán sus razones. Para nosotros es inadmisible, es ilógico que una CIA tan importante, un espacio tan importante de denuncia, de investigación, y que puede ser un espacio aprovechado para que detener la violación a los derechos humanos en las naciones del mundo, sea ocupado por uno de los países donde más se violentan los derechos humanos. Porque además de las muertes que han habido en Venezuela, también tenemos que hablar de esa crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano. La falta de alimentación, la falta de medicina, la falta de atención, pero sobre todo ese régimen o esos régimenes que están en el mundo que anulan la libertad del ser humano, y por caprichos y por ambiciones personales destruyen una nación. Marcos Medina, Noticias 12.